Hola, en el vídeo de hoy voy a comparar el perfume Yes I Am con unos que tengo yo con notas muy similares. Aunque el original no lo tengo, mi hermana sí que lo utiliza, que sí que tiene la botellita original que es monísima y le he dicho que cuando se la acabe que me la deje y así os la puedo enseñar cuando haga vídeos donde enseño fragancias que inspiran en ella, etc. Entonces, yo como sé cómo huele ese perfume, tengo varios perfumitos que tienen notas similares y os lo voy a enseñar y voy a decir qué me parecen. Entonces, primero os voy a leer las notas del perfume original de Yes I Am. A ver, las notas de salida son frambuesa, mandarina, bergamota y limón, que es lima ácida. Las notas de corazón son flor de jengibre, gardenia, jazmín, ámbar, flor de azahar del naranjo y rosa. Y las notas de fondo son cardamomo, leche, sándalo, ambergud, benjui, caramelo, cumarina, regaliz y vainilla. Voy a empezar por las que menos duración tienen y las más baratitas. La más barata de las que tengo es esta de aquí. Que es, bueno, la cajita es esta, la compré en Druni y es de la marca TPF Fragancias. Y es un eau de toilette, no es eau de perfume, es eau de toilette. Bueno, la tengo bastante gastadita, como podéis ver, y es que la duración es muy corta. De hecho, me he puesto esta y esta, que es la de aire de Sevilla, las he comparado juntas. Una en una mano y la otra en otra. Bueno, pues la de Yes I Am, bueno, me he puesto las dos a las once de la mañana. La de Yes I Am, a las once y diez, o sea, diez minutos después, olía. La de aire de Sevilla también, y la de aire de Sevilla olía más fuerte. Que esta, van, ciento cincuenta mililitros, a mí me costó en Amazon siete euros y pico. Y esta son cien mililitros y la compré por uno con noventa y nueve en Druni. Entonces, después de diez minutos, las dos olían, pero esta menos, esta tenía más intensidad. Luego, a las once y treinta y cuatro, me he vuelto a oler y me he ido apuntando las horas. Esta olía súper bien, pero tampoco es que dejara estela, probando solo en las muñecas. Luego hay que probar, pues, en ropa y todo. Cuando te la pones en ropa y te pones en más partes y no solo en las muñecas, cuando consigues dejar estela. Entonces, treinta y cuatro minutos después, esta seguía oliendo, pero esta ya súper suave. Luego, a las doce y veinte, esta seguía oliendo bastante fuerte, pero esta ya dejaba de oler. Entonces, esta, así que la olieras bien, pues, treinta y cuatro minutos, o sea, media hora. Entonces, esto dura muy poco. Entonces, he gastado tanta porque cuando yo estaba estudiando, porque la estuve probando mientras que estaba estudiando para selectivo y todo, pues, hacía calor. Entonces, yo tenía esta al lado y me iba echando porque es un olor que me gusta mucho, es muy agradable, es fresquito, es dulcecito, frutal. Y yo me lo ponía súper cómodo, pero claro, olía, o sea, olía muy bien, pero duraba tan poco que me iba reaplicando. Entonces, pues, así. Entonces, para salir yo este perfume, pues, si eso hace una salida rápida y tal, pues sí. Pero si quiero un perfume que me aguante las horas que voy a estar fuera, pues este no me lo pondría. Porque sí, es muy barato, pero es que te tienes que poner cada media hora, entonces, no. Fresquito así para veranito y que estás fresca y te vas reponiendo y te refrescas, pues sí. Pero como una inspiración buena de Yes, I am, que te dure, esta no. Entonces, seguimos con esta. A las 12.56 aún seguía oliendo. A las 3.12 olía, pero ya un poquito a ras de piel. Entonces, si me la he puesto a las 11, pues a las 3.15 o así seguía oliendo, pero muy suave. Y ha seguido oliendo unas cuantas horas después, pero ya muy suavecito. Que si no te acercabas la muñeca a la nariz, pues casi no lo percibías. Entonces, estas están bien, pero si quieres una que te dure más horas, pues las que os voy a enseñar siguientes. Entonces, estas están bien así. Si quieres un perfume que te da igual si dura mucho porque te la aplicas. O sea, si dura poco. Entonces, si tengo que quedarme de estas dos con una, es con esta. Que vale 7.5 euros o así y van 150 mililitros. Esta, pues bueno, si es para reaplicarte, ir fresquita y llevarla en el bolso, pues vale. Pero no es una equivalencia que yo fuera a comprar. Esta, por ejemplo, pues sí. Porque al menos te dura varias horas. Pero ya os digo, la otra no. Entonces, esta cuatro orillas sí, pero las últimas un poquito a ras de piel, como os he dicho. Entonces, ahora pasamos a las otras dos que tengo y a otra que tengo en muestrecita. Entonces, las otras dos son estas de aquí. Que lo mismo, me he vuelto a poner en una mano otra y en la otra otra. Porque como las otras ya no olían, pues he vuelto a repetir. Entonces, esta de aquí, bueno, este cartelito me lo he puesto yo. Es la de M.M. Perfums, que esta marca me encanta. Ya os he hablado de ella en otros vídeos. Es la 1009. Y esta también tiene unas notas muy similares a Yes I Am. Y bueno, valen 17,95 los 100 mililitros. Tienen envases de 50 y de 30. Y esta de aquí es la de Closet, que viene así. También es la 1009. Y esta vale 11,95 los 100 mililitros. También tienen de 50, de 30 y de 15. Por si queréis probarla. Compráis varios de 15 y si os gusta ya, pues repetís en grande. Entonces, entre estas dos, tengo que decir que han aguantado muy bien. Me las he puesto a las 4 y 11 minutos. A las 6 y 20, las dos olían muy bien. La verdad es que muy bien. Desde el principio las dos olían súper, súper bien. Al principio, esta olía un poquitito a alcohol, pero súper poquito. Que luego enseguida se pasa a los minutos y ya sale la fragancia. Y esta, nada más que te lo echas, también un poquito. Eso es normal. Las colonias llevan alcohol. Y si te lo acabas de poner, un poquito huele. Pero luego enseguida se pasa y huele a la fragancia. Entonces, a las 6 y 20, las dos olían. A las 7 y 21, las dos seguían oliendo. Y a las 8, seguían oliendo. Y ahora que estoy grabando esto, son las 8 y cuarto. Y sigue oliendo, pero ya muy a ras de piel. Entonces, estas duran varias horas. Pero, así, que se note buena estela, yo diría que 4 o 5 horas. Sí, 5 horas. Si alargas a 6, porque aún podría estar oliendo. Pero ya huele tan flojito que no. Pero bueno, si te lo echas en ropa, se alarga la duración. Y si te pones un poquito de aceite debajo o un poquito de vaselina, también consigues alargar la duración. Entonces, entre estas dos me han parecido bastante parecidas. Las dos huelen súper parecidas a la de Yes I Am. Y de duración está bastante bien, la verdad. La diferencia de precios sí que es bastante grande. Pero están muy bien. Entonces, a mí M.M. Perfums me gusta mucho. Porque las que tengo he podido compararlas con las originales. Y me han gustado mucho. Y de estas también he podido comparar alguna, pero no todas. Luego, otro punto a favor de M.M. Perfums. Es que yo puedo ir a la tienda física. Que en Valencia está en Almásera. Entonces, pues cuando voy, puedo leer varias. Y si hay alguna que no estoy segura, pues puedo leerla antes. Entonces, si la compro por Internet, no. Pero también he comprado por Internet de M.M. Perfums. Al igual que en otras páginas que compro por Internet. Y suelo arriesgarme bastante. Porque antes de comprarlo, miro las notas, miro varios vídeos. Entonces, suelo comprar y me gustan. Entonces, suelo acertar, la verdad. Y si me preguntáis de cuál me quedo, pues es difícil. Es difícil. Yo no sabría muy bien elegir. Supongo que con M.M. Perfums. Porque todas las que tengo, las he podido comparar. Y son muy buenas. Y tengo otras que tengo también de esta marca. Y la duración es impresionante. Lo que pasa con esta es que tengo, en total tengo creo que 6 y 4 muestras. Y otras 2 muestras que se las de mi madre. Estas están súper bien, pero compré olores muy veraniegos. Y suelen durar menos. En cambio de esta tengo olores más fuertes. Tengo olores más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tiene más duración. La marca en sí, no la fragancia. ¿Qué pasa con la de Yes I Am? Las que se parecen a Yes I Am. Que al tener mandarina, frambuesa... Son olores que se suelen evaporar rápido. Como los cítricos. Entonces, es normal que no te vaya a durar 8 horas. Pero aún así, está súper bien. Entonces, yo entre las dos sabría muy bien con cuál quedarme. Al menos de esta fragancia. Si me pones otra fragancia, sí. Pero de esta, están las dos bastante bien. Y luego, la otra que tengo. Es esta de esencia. Que solo tengo una muestrecita y lo mismo. La he probado. Esta también de duración muy bien. Pero tampoco te va a durar 8 horas. Porque ni el perfume original en mi piel me ha durado tanto. Son olores que... O sea, las notas que lleva ya os lo he dicho. Mandarina, bergamota, frambuesa, limón. Gardenia, jazmín, flor de jengibre. Las notas de fondo sí que son más... Pues eso, caramelo, regaliz, madera, benjui. Más fuertes, sándalo. Pero la duración suele ser pequeña o más corta que otra. Cuando tienen, pues, cítricos. Como la bergamota, el limón, la mandarina, etc. Entonces, esta está súper bien. Lo que pasa es que los 100 mililitros valen 18,90. Entonces, es tan cara que... Que yo para esencia, pues, lo recomiendo para los perfumes nicho o para perfumes que no estén en otras casas de equivalencia. Si la encuentro en otras, como todas estas que tengo, pues yo os diría que lo compréis en esta. Y perfumes más difíciles de encontrar, entonces sí que en esencia. Porque este no es un perfume que vaya a durar mucho por las notas que tiene. Entonces, no hace falta gastarse 18,90 en una equivalencia pudiendo tener otras. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.